Jornada de muchísimo viento en la ciudad de Chosmalal. Vemos al Club Unión Chosmalal que está calentando movimientos pre-competitivos para comenzar el partido contra el Club Andacoyo. Vamos a buscar la palabra de uno de los protagonistas. Ahí lo vemos tocando. Michael Navarro, uno de los protagonistas del Club Unión. Michael, la última vez que se juntaron con el Club Andacoyo fue para ustedes 3-1. Fue en la Copa Pichachén en 2017. Una copa olvidable para ustedes porque le arruinaron aquel campeonato la mala organización chilena. No sé cómo está el plantel de ustedes hoy. Andacoyo está un poco cambiado. Contanos un poquito la expectativa que hay para este partido, que es por los puntos, la primera ronda. Primero que nada, buenas tardes para ustedes. Y nosotros estamos, hoy nos están faltando 2-3 jugadores fundamentales que perdimos por lesiones. Y otros que no están por el tema laboral. Pero se sigue manteniendo más o menos una base de esa que llevamos a Chile. Medianamente es el mismo juego que siempre tratamos de buscar. Pelotas al ras del piso, moviéndonos mucho. Metiendo mucha presión en el tema de la marca por las cualidades, digamos, más que nada de resistencia y en el tema de que estamos entrenando bastante para poder aguantar los partidos completos acá en la cancha esta que demanda mucha parte física. Bueno, está un poquito pesado el viento. ¿Se va a hacer sentir o el Club Unión juega igual? Y yo creo que cuesta por ahí con el tema del viento. La comunicación en base a tratar de jugar la pelota al piso cuesta mucho con el tema del viento. Pero la idea siempre está de salir jugando, de hacer correr la pelota. Así que vamos a ver. Seguramente sale un partido bueno. Los chicos tienen un buen plantel también y jugadores importantes que dan de qué hablar. Y que siempre salen partidos duros con ellos. Así que seguro que va a estar bueno para los dos equipos. Hay buenos planteles. Bueno, Michael. Esperamos que realmente se haga un muy buen partido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.